Aniluín Granballines, diputada priista veracruzana, quien fue delegada de Sede Sol en el Estado del 2015 al 2018, negó categóricamente formar parte de una red de guarderías irregulares en Veracruz, como acusó la diputada premorena, Rosalba Valencia. ¿Niego categóricamente estos argumentos hacia mi persona? ¿Niego cualquier tipo de acto de corrupción? Enfatizó en entrevista, al asegurar que durante el tiempo que fue delegada actuó apegada la ley castigó irregularidades detectadas en estancias infantiles. Afirmó que contrario a lo señalado por la morenista, durante su gestión como delegada de Sede Sol, cerró 16 estancias infantiles, de 582 que había en Veracruz, por operar de manera irregular, con alteración de listas, o incluso por la detección de casos de maltrato infantil.